Vamos, vamos a bailar, vamos a bailar ¡Eso! ¡Cumbia, cumbia! ¡A bailar, a bailar! ¡Venga! ¡Hey! Y con nosotros ¡Predete y dos! ¡La princesita de mí! ¡Yo soy Mili! ¡Eso! Y todas las familiares ¡Vamos a bailar, a gozar! ¡El cumpleaños, Silda! ¡Eso! ¡Hey! Mi vida, mi mundo, eres tú Y el agua que calma mi ser De ría tu calor me das En noche oscura hay luz que va Iluminando mi camino ¡Vamos, reina! ¡Díselo! Mi vida, mi mundo, eres tú El agua que calma mi ser El día tu calor me das En noche oscura hay luz que va Iluminando mi camino ¡Y como dice! ¡Vamos! Jamán, jamán, jamán Jamán, podré olvidar Jamán, tu forma de amar Te envía tu calor me ser ¡Vamos, reina! ¡Vamos, reina! ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos a sus parejitas, la más hermosa, ¿está? ¿Dónde está la chica soltera? Con las manos arriba. ¡Eso! Y para A y A, producciones. ¡Épale! ¡Qué bonito! ¡Felicidades, hija! ¡Eso! Vamos, padrino, William, Bordoñez y Reina. ¡Sí! ¡Gracias, Kedi! Quisiera ser ciega para no ver más, ser como una piedra y no sentir jamás. Lo que estoy sintiendo por quererte a ti, a lo que estoy sufriendo por amarte a ti. Quisiera ser ciega para no ver más, ser como una piedra y no sentir jamás. Lo que estoy sintiendo por quererte a ti, a lo que estoy sintiendo por amarte a ti. Sírvete lleno, sírvete lleno, ponga tu vida. ¡Ay, ay, ay! Y una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, sensual, sensual. ¡Ay! Todo con las manos arriba, con las manos arriba, haciendo palmas arriba. ¡Ay! ¿Por qué no contesta, eh? Dígame, chicas, ¿por qué no contestan los hombres? ¿Por qué mienten tanto, no? William, William Gordoña contesta. Con las palmas arriba, con las manos arriba, con las manos arriba. ¡Eh! ¡Eh! Las manitos arriba, ¡eh! ¡Eh! Te conocí, tan solo tengo tu teléfono. Mi corazón me pide gritos, llámalo ya. Dime por qué siempre que llamo soy inocupado. Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más. ¿Por qué no contesta, con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz. Si oír, quiero tu voz. Aló, contesta por favor. ¿Por qué no contesta? Para AIA Producciones. ¿Por qué no contesta? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz. Si oír, quiero tu voz. Amor de verano, tú que cambiaste toda mi vida. A bailar, a bailar, a bailar. Y tres zurras por la linda cumpleañera ginta. ¡Iji! 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 Arriba las palmitas. ¡Pam! 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 ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no vuelve? Si te espero yo. Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no vuelve? Si te espero yo. Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré. ¡Báílalo! ¡Ay, qué rico! ¡Felicidades, cinta! ¡Hey! ¿Y cómo dicen todos? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no vuelve? Si te espero yo. Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no vuelve? Si te espero yo. Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré. ¡Báílalo Padrino Víctor, William, Orgoñez y para Reina! ¡Eso! Para Nilda, ¡Feliz cumpleaños! ¡Nilda! Y nos quedamos en nuestros lugares y fuertes los aplausos para la reina. Y bailemos el mix Zúmbalo. Y todo con las manos arriba, con las manos arriba. Haciendo palmas, y palmas, palmas arriba. Y palmas, palmas arriba. ¡Uepa! Zúmbalo. Zúmbalo. ¡Sí! Gracias a la promotora, Chero Loco. ¡El fin Zúmbalo! ¡Se viene los domingos de Peña! ¡Hey! Y suavecito, suavecito, haciendo... ¡Buena vueldecita! Cuando más tu voz me llamaba, cuando más mi amor se acercaba, él llegó diciéndome, no sé qué, ya no estoy bien. Mi amaba, capturó mi mente, mi corazón, destruyó mi esencia y mi ilusión, y logró que algo cambiara en mí, mi amor por ti, mis sueños. ¿Cómo dice? Él me dijo su valor, que ese amor no es para ti, y yo tonta, tonta fui, a alejarme así de ti. Hoy me muero sin tu amor, ahora sí con gran dolor, he perdido la razón, me ha sañado el corazón. Cintura, cadera, cintura, cadera, para abajo, para abajo, para abajo. Cuando más tu voz me llamaba, cuando más mi amor se acercaba, él llegó diciéndome, no sé qué, ya no estoy bien. Mi amaba, capturó mi mente, mi corazón, quedó mi esencia y mi ilusión, y logró que algo cambiara en mí, mi amor por ti, mis sueños. ¿Cómo dice? Él me dijo su valor, que ese amor no es para ti, y yo tonta, tonta fui, a alejarme así de ti. Hoy me muero sin tu amor, ahora sí con gran dolor, he perdido la ilusión, me ha sañado el corazón. Él me dijo su valor, que ese amor no es para ti, y yo tonta, tonta fui, a alejarme así de ti. Hoy me muero sin tu amor, ahora sí con gran dolor, he perdido la ilusión, me ha sañado el corazón. ¡Woo! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Y cómo lo goza Ilda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Así! ¡Así! ¡Y lo bailamos Ilda! ¡Eso! A ver cinturita, cinturita. Cadera, cintura, cadera, cintura, cadera. ¡La vueltecita! Hoy después sé tanto andar y andar, hoy después sé tanto andar y andar, sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti. Sé, 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 sé que tanto amarte no me hizo feliz sin ti. ¡Ah, no! ¡Eso! ¡Eso! Y palmas arriba, ¡eh! ¡Ah, eh! ¡Las palmas arriba! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arriba! 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 Ay Dios, hoy sé que sé tanto amar y amar Hoy después de tanto amarte así Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti ¡Vamos maestro! Así, así, así Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo llegar sin ti ¡Eh! Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo llegar Sin ti Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti ¡Reina! Y un movimiento sensual, a ver, una vueltacita sensual ¡Eh! 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 ¡Cintura! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Vámonos! Yo te amé sin pensar Y descubrí tu amor 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 Que me puso a soñar No sé cómo fue Que todo pasó y cuando tropecé Fue que me desperté Sé que quiero soñar y sentir Sé que quiero con tu amor vivir Sé que quiero que me hagas feliz Sé que quiero con tu amor vivir ¡Ay qué bonito! ¡Báílalo! ¡Felicidades! ¡Eso! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Eh! ¡Milusca! ¡Gay! ¡Ay, ay, ay! Yo sé que quiero que me hagas feliz Amor que me puse a soñar No sé cómo fue querer cuando pasó Y cuando tropecé fue que me desperté Sé que quiero que me hagas feliz Sé que quiero con tu amor vivir Sé que quiero, ay, que me hagas feliz Sé que quiero con tu amor vivir ¡Ay, qué rico! ¡Déjame! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Felicidades, cinta! ¡Qué bonito! Sé que quiero que me hagas feliz Sé que quiero con tu amor vivir Sé que quiero, ay, que me hagas feliz Sé que quiero con tu amor vivir ¡Eh! ¡Besos! Vamos con ese mijo el recuerdo Y para todas las chicas solteras Sé que se diga ¡Vamos, Inda! ¿Y dónde están las tres zurras para Inda y Hip? ¡Y Hip! ¡Y Hip! Y nos ponemos a bailar ¡Eh! El mix y lo gris ¡Ay, ay, ay, no! ¡Combia, combia! Y dame esa la chelita ahí ¡Y dame la chica! Y nos ponemos a bailar ¡Ay, ay, ay, ya! ¡Para afuera! ¡Para afuera! Ay, 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 ya no me hagas pa' llorar Ay, ay, ya no me hagas pa' sufrir Ay, 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 regreso mi amor Ay, 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 te lo pido por favor Y buscaré un lugar para servir ¡Eso! ¡Qué bonito! Buscaré un lugar en la tierra Para hacer voltar mis ilusiones No soporto como estoy viviendo Y llorando en esta vida El amor que guardé para ti Uy, se movió